¡Gracias! 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 A cero, a cero, a cero, a cero. A cero, a cero. A cero, 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 a cero. A cero, a cero, a cero. A cero, a cero. A cero, a cero, a cero, a cero. A cero, a cero, a cero. A cero, a cero. A cero, a cero, a cero, a cero. A cero, a cero, a cero, a cero. A cero, a cero, a cero, a cero, a cero. A cero, a cero, a cero, a cero, a cero, a cero. A cero, a cero, a cero, a cero, a cero. A cero, a cero, a cero. A cero, a cero, a cero, a cero. A cero, a cero, a cero. ¡Nico! ¡Bueno, juegue, volé! ¡No, con Nico! ¡No, con Nico! ¡No, con Nico! ¡No sale eso! Ahí vas, acercándome. ¡Pensalo, Nico! ¡Pensalo! ¡Paciencia! ¡Cuál es el segundo, eh! ¡Cuál es el segundo! ¡Cuál es el segundo! ¡Cuál es el segundo! ¡Cuál es el segundo! ¡Aquiencia! ¡Venidia, goza! ¡Cumba! ¡Dame! ¡Venidia! ¡Venidia, venidia! ¡Venidia! ¡Venidia! ¡Venidia,無idia! ¡Susco! Está libre Ocho, se va de atrás, se va de atrás. Está libre Ocho, 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 se va de atrás. Está libre Ocho. Está libre Ocho, se va de atrás. 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 Se va de atrás. Está libre Ocho, se va de atrás. Está libre Ocho. Está libre Ocho, se va de atrás. Está libre Ocho, se va de atrás. Está libre Ocho, se va de atrás. Está libre Ocho. Está libre Ocho. Va de atrás. Está libre Ocho, se va de atrás. ¡Solo, solo, solo! 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 ¡Solo, 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 solo! ¡Gracias! 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 Por arriba, por arriba. 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 Por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba, por arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Me subo, Fuako! ¡Ahí, tienes apoyo! ¡Buena, buena, buena! ¡Fuako! ¡Habla, Nico! ¡Mirá de nuevo, por favor! ¡Gracias! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Está junto, Ojo! ¡Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, con Ojo! ¡Con qué voy! ¡Está bien ahí, está bien! ¡Está bien ahí, está bien! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, Juanco, anda! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto queda? 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Te llegan! ¡Feliz! 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 ¡Sí! Ahora sí, dale, andá el. Bueno, lo vemos. ¡Ojo la espalda! ¡Gold! ¡Gold! ¡Vale! ¡Como una planta matamos! ¡Vamos a presionar, eh! ¡Dale, que falta fuego! ¡Y no puede! ¡Vale! ¡Venidio! ¡Juego! ¡Vamos desordenados, estamos desordenados, muchachos por la marja, dale! ¡Juego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! ¡Ámente cambios! ¡Parlelo! Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. 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 Vete, vete, vete. ¡Vamos! ¡Vamos! 30 segundos, queda un gol, ya estamos. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Arriba, arriba. ¡Vamos! 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 ¡Verdad! ¡Tené la cuchilla! ¡Tené la cuchilla! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!